Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me ha de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega Tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que en el llanto Que lloro por vos Hey Poco me importa la gente Que opina y se mete No comprenderán ¿Sabes quién llegó? Juan Olivares El Samuray y Machata Hombre Para los que no creían Suena Pablito Suena Pablito ¿Por qué no creían? No comprenderán ¿Por qué no creían? ¿Por qué no creían? ¿Por qué no creían? Ay si Ay si pudiera en tu pecho perder el sosiego Y encontrar la paz Y acariciando tu pelo Encontrar el sueño Que no puedo hallar Ay si tu boca me diera Callada la forma Del amor y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Ya tu sabes quien es Samurai Machata No man